La Biblia dice, le da la bienvenida a su programa de estudio bíblico, en el que usted tendrá la oportunidad de conocer la Palabra de Dios de manera personal. Hola amigos oyentes, Moisés está utilizando en el libro de Génesis una descripción que solamente se menciona nuevamente al hablar de Noé en el capítulo 6. Esta frase es, caminó con Dios. No te gustaría que esto estuviera en tu lápida, ella o él caminó con Dios. Enoch hizo esto en medio de una generación de pecado y de muerte. Lo ves, todavía hay esperanza. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad. Caos, desorden, vacío, confusión y tinieblas. Uniendo todas estas ideas podríamos decir que en el principio la tierra era un caos. Estaba desordenada, estaba vacía. Todo era confusión y tinieblas. ¿Qué tal si ahora analizas tu vida? Ah, pero eso sí, hazlo con toda sinceridad. Ahora dime, ¿qué ves? ¿Acaso te sientes identificado con ese estado primitivo de la tierra? ¿Sientes que tu vida es un caos y un desorden y que no puedes encontrarle un norte a tu vida? ¿Te das cuenta del vacío que hay en tu corazón y que por más que tratas no puedes llenarlo? ¿Te sientes confundido y andas como atientas buscando soluciones y respuestas que no llegan jamás? Bueno, si es así, te invito a que te quedes junto a nosotros, escuches esta serie preparada especialmente para ti y así todos juntos poder conocer más lo que la Biblia dice. Toma tu Biblia y vamos al capítulo 5. Seguimos con nuestro estudio de este primer libro de la Biblia, pero antes hagamos una revisión rápida de lo que hemos visto hasta ahora. En Génesis 1 vimos la creación de los cielos y la tierra, el panorama general, ¿cierto? En el capítulo 2 tenemos algunos detalles adicionales de la creación. Moisés, el escritor, hace énfasis en la creación del hombre. Dios lo puso allí en el jardín y les dijo que todo podían comer y todo lo que pudieran necesitar lo tenían en ese huerto. En el capítulo 2, verso 24, Dios establece el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios puso al hombre en un jardín. Ellos tenían todo lo que podían desear. El jardín es una bendición, pero Dios también les dio algunas ordenanzas. Por cierto, recuerda que cada ordenanza en la Biblia viene con el contexto de la bendición. La ordenanza dice lo que tú no tienes que hacer. Dios les ordena no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y sabemos que en Génesis 3, Adán y Eva desobedecieron. Tan pronto como hicieron esto, Dios les dijo que ellos iban a morir, y con su pecado, la muerte envenenó a toda la raza humana. En Génesis 3 y 4, vemos que Dios concede a Adán y Eva sus dos primeros hijos, Caín y Abel. Pero Caín en un arrebato de ira mata a su hermano Abel, así que Adán y Eva perdieron a sus dos hijos en un mismo día, debido a la falta de arrepentimiento. Y esto es, a breves rasgos, lo último que vimos en el programa anterior. Hoy queremos estudiar el capítulo 5. En realidad es una genealogía del linaje de Seth, el hijo que nació después de que Abel fuera asesinado. Muchas veces cuando leemos una genealogía en las escrituras, tenemos el deseo de pasarla rápido, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos esta genealogía enriquecida con algunas importantes informaciones que yo creo que necesitamos saber. A propósito, espero que estés caminando junto con nosotros a través de este estudio del libro de Génesis. No podemos entender el Nuevo Testamento hasta no poder entender una comprensión adecuada del Antiguo Testamento. Suceden muchas cosas en este libro de Génesis. Ahora, aquí está el capítulo 5 y vamos a considerar 5 cosas importantes y un par de cosas más en los primeros 8 versículos del capítulo 6. Comencemos pues. Las primeras palabras que vemos en el capítulo 5, verso 1 son, Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Solo quiero señalar que esta es la estructura literaria de este libro de Génesis. Como dijimos anteriormente, se divide en 10 secciones, comenzando con esta palabra, generaciones. Esa parte literaria de Génesis. Este es el libro de las generaciones de Adán. Quiero recordarte que Moisés es el escritor de los cinco primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto es a lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Moisés escribió el Pentateuco aproximadamente unos 1,400 años antes de Cristo. Los hijos de Israel habían sido liberados de la esclavitud de Egipto y Moisés está con ellos durante su viaje por el desierto. Moisés tiene aquí tiempo para escribir estos libros, pero no solo se sirve de la inspiración de Dios para escribirlos. Moisés utiliza también la tradición oral transmitida de generación en generación y esto es lo que vemos en el capítulo 5. Aquí tenemos una genealogía y esto es algo que el pueblo de Israel valoraba muchísimo. Aquí veremos a Moisés que utiliza, junto con la revelación directa de Dios, fuentes escritas para componer este libro del Génesis. Yo creo que es fascinante que los patriarcas les importara tanto la genealogía que lo escribieron y se lo pasaron de Abraham a Isaac y así hasta llegar a Moisés. Yo creo que esto es increíble. La segunda cosa que vemos en el capítulo 5 es de que este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Dios también es el creador. Él creó los cielos y la tierra, formó al hombre del polvo de la tierra. Nosotros ciertamente no podemos hacer nada de eso. Nosotros sí, no somos eternos, pero tenemos un comienzo y también tenemos un final. Pero Dios, al hacernos a su imagen, nos ha dado esa cierta capacidad para que, al juntarse un hombre y una mujer en el vínculo del matrimonio, podamos traer vida a este mundo. Dios es amor, su amor es puro, su amor es incondicional y nosotros también tenemos esa capacidad de amar. Hemos visto que el pecado entró en el mundo, pero el hombre aún está hecho a la imagen de Dios. Y no solo esto, sino que esta imagen puede transmitirse a sus generaciones. Mira al final de este verso, Génesis 5.3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Qué es lo que Moisés está tratando de decirnos aquí? Que no solo Adán fue hecho imagen de Dios, sino que Adán engendró a un hijo, y este hijo también estaba hecho a la imagen de Dios. Aún en medio del pecado, el pecado que envenena a las personas, todavía hoy en día estamos hechos a la imagen de Dios. Es por eso que somos tan inflexibles en el tema de proteger la vida desde la concepción hasta el final, porque nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Nosotros debemos participar del cuidado que Dios tiene por su creación y por esto que se llama vida. Dios nos hizo su imagen. En el capítulo 5 vemos que la gracia de la vida continúa. Recuerda que en el capítulo 4, verso 1, Eva dio a luz a Caín, y ella dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Así que Eva sabe que Dios es quien nos concede el privilegio de traer vida a este mundo. Ahora, en este capítulo 5 veremos algunas generaciones que son los descendientes de Adán. No vamos a pasar por todas, pero aquí hay 10 listas de nombres que se menciona a la persona, y luego la edad que tenía cuando engendró a un hijo, y finalmente cuánto tiempo vivieron. Así es como la vida continúa. Leemos esto muy rápidamente, ¿cierto? Pero estas son personas reales pasando por cosas reales mientras crían a sus hijos. Ellos están viviendo en un mundo de pecado intentando llevar a sus hijos por el camino correcto, y luego les llega la muerte y así sucede uno tras otro. Generación tras generación. Y una generación le cuenta a la siguiente que Dios es Dios y que Él está para ser servido y adorado. Hay otra cosa que Moisés profundiza en este capítulo, y realmente esto comenzó en Génesis 3 cuando Adán y Eva pecaron, y Dios dijo que al pecar, la muerte había entrado en sus vidas. Pero en Génesis capítulo 5, versículo 5, leemos así, Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. La gente vivía mucho tiempo antes del diluvio. Ahora, Adán debe morir. La muerte tiene tres cosas que debemos recalcar. Primero está la separación física de nuestro cuerpo espiritual. Después la separación de Dios y una separación eterna si no aceptamos a Cristo. Pero cuando Adán murió, él sufrió la separación física. Veamos el verso 8. Y luego murió. El versículo 11 dice, y murió. Y el 14 también dice, y murió. Y el 17, y murió. Y el 20, y murió. ¿Puedes ver el patrón aquí? Verso 27, murió. 31, murió. Moisés está diciendo que el pecado tiene una condena, y es la muerte. Esto no es lo que se suponía que iba a pasar, pero el hombre tomó una decisión allí en el jardín del Edén, y este pecado ha pasado a todos nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, Por tanto, como el hombre entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo por un hombre, y luego la muerte a través de todos los hombres. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque nacimos pecadores. Y la muerte es la sentencia definitiva sobre nuestro pecado. Pero una cosa más en este capítulo 5. Incluso en esta cultura de pecado y muerte, siempre hay esperanza. Mira el verso 22. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios, y desapareció, porque les llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Génesis 5, 22 del 24. Moisés aquí está utilizando esta descripción, y solamente se menciona lo mismo al hablar de Noé en el capítulo 6. Es la frase, caminó con Dios. ¿No te encantaría esto que estuviera en tu lápida, ella caminó con Dios? O también que diga, sí, él caminó con Dios. Bueno, Enoch hizo esto en medio de una generación de pecado y de muerte. Viste, aún hay esperanza. Enoch caminó con Dios. Sabes, muchas veces en la iglesia no consideramos la importancia de estas palabras, y no nos detenemos a pensar en lo que realmente significa. Pero, ¿qué significa entonces caminar con Dios? Bueno, quiero leer algo que escribe un comentarista. No voy a leer todo, pero sí quisiera leer la primera parte de esto. Dice así, Enoch caminó con Dios porque él era amigo de Dios. Le gustaba la compañía de Dios. Caminaba en el mismo sentido que Dios. No tenía ningún deseo aparte de caminar con Dios de su lado. Caminamos con Dios cuando Él está en nuestros pensamientos. No es un asunto consciente. Pensamos en Él en todo el tiempo, porque cuando pensamos en Dios y cuando caminamos con Él, todo lo que hacemos, toda idea o todo plan que tenemos, se convierte en algo que está dirigido por la voluntad de Dios. No importa lo que nosotros deseamos, cuando caminamos con Dios, este deseo se allana a Dios. Su deseo se convierte en nuestro deseo y su voluntad en nuestra voluntad. Esperamos que te quedes con nosotros y juntos conocer más sobre la maravillosa obra de Dios plasmada en el libro de Génesis. Recuerden que pueden descargar este mensaje totalmente gratis desde nuestra página web www.labibliadice.org o llámanos al 00593-22475-563. Repito, 00593-2475-563. ¿Te has perdido de uno de los mensajes o series de La Biblia Dice? Bien, lo encontrarás al ingresar a nuestra página web. Y si La Biblia Dice ha iluminado tu día y profundizado tu caminar con Cristo, ¿no le contarás a tus amigos y familiares sobre nuestros programas? Gracias por escucharnos. Te invitamos a unirte a nosotros la próxima vez, mientras conocemos juntos lo que La Biblia Dice. Todos los hombres y mujeres piadosos tuvieron una relación especial con Dios y Dios gobernaba sus vidas. ¿Dirías que esto caracteriza tu propia vida? O sea, caminas con Dios. Esperamos que puedas acompañarnos en nuestro próximo programa y conocer juntos lo que realmente significa caminar con Dios, así como Enoch lo hizo. Que Dios te bendiga. La Biblia Dice presentó su programa de estudio bíblico. Gracias por su gentil sintonía.